Vamos a hacerle un juicio, 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 juicio. ¡Mexicanos! ¿A dónde llevan a este ciudadano? ¡A quemarlo de sus judas! ¡Pruebas, pruebas! ¿Cuáles son las pruebas? Cada sexenio en lugar de presidente nos toca un vendedor. ¡Y mentiroso profesional! ¡Ahora tenemos a la pareja imperial de la Casa Blanca de las Lomas! ¡El presidente se la pasa diciendo con papelitos y ley, se nos va a quitar los pobres! ¡Sí, y que van a tener empleos y progreso! Cuando la realidad es que no podemos comprar ni un huevo, ¡se la pasa el viaje presumiendo a su actricita de telenovela! ¡Y ofreciendo las riquezas de nuestro país al mejor postor! ¡Y como todo político, promete, promete y se burla de nosotros, el pueblo! ¡Se rodea de mentirosos y ladrones profesionales! ¡Con dinero de nuestros impuestos se compra el avión más caro del mundo! ¡Más caro que el de Obama, el presidente rico! ¡Por su culpa, vivimos enojados y con miedo! ¡Su mujer dice que gana mucho dinero y hasta nos regaña por televisión! ¡Es la primera dama sexostenidora de Altunia! ¡Y se gasta en sus sueños, millones de vestidos y muestras de gato! ¡Es la primera dama sexostenidora de Altunia! ¡Apoclín con su destino! ¡No, no, no! ¡Es un juda! ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! ¡Ese no es presidente, es una puta de cabaret! ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! ¡Ese no es presidente, es una puta de cabaret! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Ya quédate, culero! ¡Ya quédate, comrón! ¡Ya quédate, comrón! ¡Gánasela! Conductor designado acá, compañeras. ¡No, todavía no! ¡Allá! ¡Faltan en la cabeza! ¡Feluz! ¡Toda la pandilla! ¿Quiere verla? ¿Quiere verla? ¿La policía? ¡Feluz! 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 ¡Feluz!" ¡Feluz! ífico ¡Feluz! 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 ¡Vamos! ¡Nomón! ¡Gracias! 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 ¿Como ves esto que se está haciendo aquí en el barrio? Está muy bien. ¿Te laten chizo? Es algo así como un enojo que tienen aquí. ¡Ay, güey! ¿Estás quemando, güey? Sí. Mi padre me mandó una chispa para que no hable yo por eso. ¿Te chido? Sí, chido, güey. ¡Wow! Gracias. ¿Qué tiene esto? ¿Pues para ti? ¿Te clavas, eh? ¡Vamos a comer! ¡Vente para acá, por favor! ¡Aquí salve, salve! ¡Aquí salve! ¡Vamos a hacerle un juicio! ¡Suicio! ¡Juicio! 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 ¡Mexicanos! ¡A dónde llevan a este ciudadano! ¡A quemarlo! ¡Espucudas! ¡Pruebas! ¿Cuáles son las pruebas? Cada sexenio en lugar de presidente nos toca un vendedor. Y mentiroso profesional. Ahora tenemos a la pareja imperial de la Casa Blanca de las Lomas. El presidente se la pasa diciendo con papelitos y ley, se nos va a quitar los pobres. Sí, que van a tener empleos y progreso. Cuando la realidad es que no podemos comprar ni un huevo. Se la pasa el viaje presumiendo a su actricita de telenovela. Y ofreciendo las riquezas de nuestro país al mejor postor. Y como todo político, promete, promete y se burla de nosotros, el pueblo. Se rodea de mentirosos y ladrones profesionales. Con dinero de nuestros impuestos, se compra el avión más caro del mundo. Más caro que el de Obama, el presidente rico. Por su culpa vivimos enojados y con miedo. Su mujer dice que gana mucho dinero y hasta nos regaña por televisión. Es la primera dama sexo servidora de alcurnia. Y se gastan sus buenos millones en vestidos y manitas de gato. En fin, que como siempre, los tenemos que aguantar. Y a ver si luego no nos ponen a un futbolista o a un payasito. A alguien que haga leyes con licuados y hierbas. O cómicos arrepentidos. Y porque ya se han dado tanto de sus lujos y mentiras. Queremos justicia. Darles un merecido. Ya no más políticos padrotes y vividores. Ya no más parejas imperiales. Mexicanos a cumplir con su destino. ¡A que marco es un judas! Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver. Ese no es presidente, es una puta de cabaret. Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver. Ese no es presidente, es una puta de cabaret. ¡Vámonos! ¡Vámonos pa' acá! ¡Vámonos! ¡Vamos a quemar al judas! ¡Vamos! ¡Cortular y corrupto! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fuera! ¡Fuera Nieto! ¡Fuera está solo! Bueno, aquí ya se desplazaron los vecinos. ¡Eso es! ¡Vamos ahí! ¡Fuera Peña Nieto! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Fuera Peña Nieto! 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 ¡A qué malo es un Judas! ¡Pruebas! ¡Pruebas! ¿Cuáles son las pruebas? Cada sexenio en lugar de un presidente nos toca un vendedor. ¡Y mentiroso profesional! ¡Ahora tenemos a la pareja imperial de la Casa Blanca de las Lomas! ¡El presidente se la pasa diciendo con papelitos y ley que se nos va a quitar los pobres! ¡Sí! ¡Y que malo es empleo y progreso! Cuando en la realidad es que no podemos comprar ni un huevo. ¡Se la pasa en viajes presumiendo a su actricita de telenovela! ¡Y ofreciendo las riquezas de nuestro país al mejor postor! ¡Y como todo político promete, promete y se refugia de nosotros, el pueblo! ¡Y se rodea de mentirosos y ladrones profesionales! ¡Con dinero de nuestros impuestos se compra el avión más caro del mundo! ¡Más caro que el Obama, el presidente gringo! ¡Por su culpa vivimos enojados y con miedo! ¡Su mujer dice que gana mucho dinero y hasta nos regaña por televisión! ¡Es la primera dama sexoservidora de Alcurnia! ¡Y se gastan sus buenos millones en vestidos y manitas de gato! ¡En fin! ¡Que como siempre, nos tenemos que aguantar! ¡A ver si luego no nos ponen a un futbolista o a un payasito! ¡O a alguien que haga leyes con licuados y hierbas! ¡O cómicos arrepentidos! ¡Y porque ya estamos abertos de lujos y mentiras! ¡Queremos justicia! ¡Darle su merecido! ¡Ya no más políticos padrotes y vividores! ¡Ya no más parejas imperiales! ¡Mexicanos a cumplir con su destino! ¡A quemarlos en sus dudas! ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! ¡Ese no es presidente! ¡Es una puta de cabaret! ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! ¡Ese no es presidente! ¡Es una puta de cabaret! ¡Vámonos a quemarlo aquí! ¡Fueron Peña Nieto! 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 La silla, ahí va. ¡Lánzala! 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 Su merecido, ya no más políticos, padrotes y vividores, ya no más poderes imperiales, a cumplir con su destino, a quemarlo en su lugar. ¡Fuera Peña Nieto! 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 ¡Cámara que no traigo torta! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fuerte al presidente! ¡El pico muertes! ¡El pico muertes! ¡El pico muertes al presidente! ¡El pico muertes! ¡El pico muertes! ¡El pico muertes al presidente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!